Bueno y cambiando de tema, ayer se cumplieron tres años del impacto del huracán María en Puerto Rico y vamos a analizar un poco esto desde la perspectiva de la ayuda de los Estados Unidos a la isla del encanto y por eso tenemos al analista político y también abogado José Enrico Valenzuela con nosotros desde Puerto Rico para analizar este tema. Buenas tardes, abogado, ¿cómo se encuentra? Muy buenas tardes, buenas tardes al público que nos está sintonizando a través de una emisión, Orlando. Abogado, tengo por aquí unos números que quiero que usted me analice y me deje saber si estoy correcto o no. De acuerdo a la información que yo tengo, cuando pasa el huracán se hace un estimado de los gastos en la isla y se dice que aproximadamente son 94 millones lo que cuesta pues poner nuevamente a Puerto Rico de pie. De ahí los Estados Unidos le aprueba que le va a enviar 49.900 millones de dólares de los cuales ya ha desembolsado unos 25 millones porque esto va por pasos. Pero de estos 25 millones que recibe Puerto Rico, se dice que solamente Puerto Rico ha invertido 16. Todavía hay 9.000 que no los ha utilizado. Usted que está allá en la isla, ¿por qué posiblemente Puerto Rico no han utilizado todavía esas partidas donde hay 9 millones de dólares? Por la inacción, la ineficacia y la incapacidad de nuestros gobernantes al día de hoy al punto de que, como tú muy bien reseñas en los números, todo esto se vino asignando desde el año 2017 y paulatinamente ha sido repartido de una manera coloquial, como se dice, por el conducto del gobierno. Ya estamos en el año 2020, terminando ya en septiembre de 2020, y todavía hay personas que tienen techos azules de FEMA y mucha reconstrucción ha sido detenida por múltiples señalamientos que han habido de distintas agencias locales y obviamente ahora el gobierno está tratando de adelantar lo que no hizo durante los últimos tres años y medio, dos años y medio, porque están las elecciones. Y los resultados que estamos viendo ahora es que apresuradamente se están asfaltando carreteras, se están colocando semáforos, ahora en el año 2020. Abogado, esto para mí, o sea, el hecho de que estos fondos no se han repartido en su totalidad, a mí me parece insólito, especialmente bajo la necesidad que pase el pueblo puertorriqueño todavía tres años después del huracán María. Cuando estábamos leyendo el reporte esta mañana, la gobernadora Wanda Vásquez, ella insiste que desde su llegada a la fortaleza, la comunicación entre ella, FEMA y las diferentes agencias gubernamentales para efectos de estos, verdad, de esta recuperación ha sido mucho más efectiva. ¿Por qué precisamente ahora es que se está tocando base sobre un dinero que ya se supone que se hubiera gastado y se hubiera invertido en la gente? También, ¿a quién le toca supervisar este dinero? La constitución es bien sencilla. Se retuvo el dinero para propósitos electorales. Esa es la realidad. Aquí, lamentablemente, se utilizó el dolor de los puertorriqueños, no tan solo para el huracán María, sino como ocurrió también con los terremotos a principios de año, en enero de 2020, y toda la ayuda federal lo que se ha hecho básicamente es detenerse. Y da la impresión que, por razones obvias, que ahora es que viene el 2020, que estamos en año de elecciones, y ahora, sorpresivamente, es que el gobierno empieza a soltar de este dinero para que le llegue a las comunidades más necesitadas. Y lo peor de todo es que no se ha utilizado tampoco el dinero correctamente para lo que es la reparación de la infraestructura de Puerto Rico, como, por ejemplo, tenemos el sistema eléctrico, por cualquier situación que ocurra, cualquier lluvia, cualquier viento fuerte que haya, hay regiones en la zona metropolitana, que es donde se supone que el sistema esté más fuerte, y colapsa. Tenemos al centro médico muchas veces hasta sin energía eléctrica. El agua potable, otro desastre más. Pasamos por una sequía y ni tan siquiera se han hecho los tragados correspondientes. Así que aquí la responsabilidad es única y exclusivamente del gobierno y por la razón por la cual no se han desembolsado todo este dinero es porque precisamente FEMA y el gobierno federal, que supervisa la repartición de los mismos, nos ha señalado múltiples deficiencias y por tal razón pues no se desembolsan como se supone. Le quiero preguntar, abogado, en este caso la portada del vocero en la mañana de hoy está señalando que la Junta Fiscal en este momento hay que nombrar nuevos miembros. Primero, porque este es un organismo que opera cada tres años, hay que cambiar los miembros. Otros miembros ya renunciaron, entre ellos el presidente José Carrión. También estos miembros de este momento fueron nombrados por Obama, hacen ya más de tres años. En este caso ahora, ante un cambio del gobierno, ¿puede Donald Trump hacer este nombramiento tan rápido cuando estamos a días de las elecciones y ahora cambiaría todo el panorama porque posiblemente todos los que él va a poner ahí son del partido opuesto al que estaba, o sea que son republicanos y posiblemente los que están ahí son demócratas? La diferencia yo no creo que esté tan marcada, si son republicanos o demócratas, porque muchos de los que estaban en esa junta anteriormente son republicanos y responden directamente al presidente Trump, pero cumplieron con su término. Y obviamente acá lo que va a haber, en ese momento hubo un consenso de poner unos demócratas y unos republicanos y se pudo entonces hacer estos nombramientos. En esta situación yo no creo que vaya a haber ese acuerdo que hubo en la administración Obama y el presidente Donald Trump en efecto va a nombrar todos los miembros que le entiendan, que son o que le responden directamente a él, no tan solo que sean republicanos, sino que le respondan directamente al Ejecutivo para poder adelantar lo que entiende el señor presidente Donald Trump, que es lo más lógico en Puerto Rico, que es la reconstrucción. Hay que ver quiénes son esos miembros y ver si en efecto van a poder trabajar con los que salgan electos en esta próxima elección local aquí en Puerto Rico en noviembre de 2020. Licenciado, para culminar, existen todavía 8.400 millones de dólares que están en el aire. No se sabe quién está al mando de esto, de qué manera se van a distribuir. ¿Se puede en este momento confiar en la gobernadora Wanda Vásquez o en la Junta de Control Fiscal para tener supervisión sobre esto? O sea, tras tanto caos que ha surgido en la isla y tanto bochinche que se ha formado en el gobierno, ¿tendrá el gobierno la capacidad para que su pueblo confíe en ellos nuevamente? La realidad es que no. Y yo exhorto a los representantes y senadores que sean electos en noviembre de 2020, no importa de qué partido sean, que cuando juramenten en enero 2021 inician una investigación cameral profunda de cómo fue que se repartieron estos fondos y por qué tampoco se han repartido tantos fondos que todavía están detenidos, de manera que el pueblo se entere. Me parece que esa es la única forma de ver legalmente y de manera constitucional saber qué es lo que está ocurriendo y por qué razón el gobierno federal no tiene esos fondos detenidos. Abogado, tenemos ya que despedirnos, pero antes de esto le voy a preguntar, ¿estos miembros de la Junta Fiscal cobran por su labor o es ad honorem? Entiendo que cobran por su labor unos estipendios que no son sustanciales. Los que sí obviamente se benefician son los que representan a la Junta de Control Fiscal ante los pleitos que son abogados sumamente experimentados que cobran unos rates por hora altísimos, fluctuando entre los 500 a 1.000 dólares, para darles un ejemplo. Así que aquí realmente quienes lamentablemente se benefician de todas estas controversias legales con la Junta y el gobierno son los abogados que representan a la Junta de Control Fiscal y los abogados que representan al gobierno de Puerto Rico. Interesante porque usted acaba de mencionar otro tema para analizar en una futura ocasión. Muchísimas gracias, abogado, por haber estado con nosotros. Un placer. Amigos, ahora sí hacemos una pausa comercial. Usted no se retire. Venimos con más.